Oye, ¿tú ya? ¿Desde cuándo? ¿Tú qué onda ya? ¡Claro! ¿Y tú ya? No, es que cumplo los 18 hasta julio. Pues ya puedes apuntarte, ven, nosotros te llevamos. ¿Ah, sí? ¡Claro! Si cumples 18 años al 21 de agosto del 94, ya puedes apuntarte. Ahora solo faltas tú. Creencial para votar con fotografía, solo para mayores de 18.